Hace segundos nada más, comenzó la lectura de la sentencia, va a ser la secretaria, está hablando una de las vocales del tribunal, va a ser la secretaria del tribunal, obviamente que están advirtiendo que no se pueden hacer ningún tipo de manifestaciones ni expresiones, en principio a la familia, pero también a la gente que está siguiendo este caso por las redes sociales, por YouTube básicamente que tiene una transmisión, y estaban esperando obviamente también que afuera han reforzado la guardia en el exterior de tribunales, del Palacio de Tribunales por Calle España, tribunales penales, tratando de evitar que puedan ocurrir incidentes frente a la decisión. Hay trascendidos y hay versiones de lo que podría ser esta decisión que ha generado algún malestar, pero obviamente que se va a confirmar o desestimar estas versiones en este momento. Escuchamos. El tribunal resuelve, uno, no hacer lugar a la exclusión probatoria formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal y la querella respecto al informe realizado por el doctor Fernández J. Vázquez Callanza, obrante a focas 526 de autos. Dos, condenar a Facundo Gonzalo Guerrero, documento nacional de identidad, 36.072.50.35 de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, nacido el 5 del 10 de 1991, hijo de Humberto Guerrero y de Judith Quispe, por ser considerado autor, responsable y voluntario del delito de homicidio doblemente agravado, por ser cometido contra una mujer, por un hombre mediando violencia de género, femicidio, y por la relación de pareja existente, artículo 80, inciso 11 y 1 del Código Penal, en perjuicio de Ana Gabriela Ríos, hecho ocurrido el día 30 del 3 del 2018, imponiéndole la pena de prisión perpetua, asesorias legales y el pago de las contas procesales, artículo 80, inciso 11 y 1, 12, 19, 29, inciso 3 del Código Penal y artículos 415, 417, 418, 421, 559 y 560 del Código Procesal Penal Tucumán. 3. Respecto al pedido de falso testimonio, formulado por la querella en contra de los testigos, Delgado Elvio Iván, Domínguez Mauro Facundo, Lamos Diego Luciano, Polio Leonela de Mismo y Valdés Joaquín Ignacio, ocurre a la parte por la vía que corregó. 4. Al pedido de prórroga de la prisión preventiva, formulado por la Fiscalía de Cámara y la querella, encontrándose en vigencia la prisión preventiva del imputado, encontrándose vigente la misma a la fecha, en pese a la resolución de fecha 17 del 3 del 2022, del expediente 19.714-2018-6. 5. Ordenar el inmediato traslado del imputado al penal de Villunquiza, una vez cumplidos los exámenes de rigor. 6. Reservar regulación de honorarios, al momento en que los señores letrados particulares lo soliciten y arrimen los elementos para ello. 7. Reservar la redacción íntegra de la sentencia y fijar para su lectura con los fundamentos por secretaría, el día 5 del 9 del 2022, a horas 12, o día subsiguiente en la misma hora, 7. En caso de inave o medial impedimento, artículo 418, segundo párrafo del Código Procesal Penal Supremo. 7. Firmado, la señora vocal presidente, doctora Estela Marisarte, y los señores vocales, doctora Alicia Beatriz Freidenberg, doctor Patricio Prado, ante mí, que doy fe, secretaria María Victoria Castellis. Bien, como ustedes escuchan, la secretaria María Victoria Castellis ha leído el fallo. Se ha condenado a Facundo, se ha condenado a Facundo a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Ana Ríos. Estamos hablando de un fallo en primera instancia, que en este momento nos tiene en pantalla a la familia de Facundo, que, por supuesto, está apesadumbrada. También giramos y tenemos en pantalla a quien acaba de ser condenado a prisión perpetua, y simplemente pocos centímetros para acá, está también la familia de Ana. Lo van llevando directamente a lo que sería el penal de Villurquiza, ya al centro de detención, y por lo menos para hacer cumplir lo que es este fallo que acaba de condenar, contrariamente a algunas versiones que venían corriendo y que venían indicando la posibilidad. ¿Cómo está el doctor Juanini? ¿Cómo toma usted finalmente la condena, el fallo que acaba de hacerse contra Facundo? Bueno, estamos obviamente satisfechos, se dictó una sentencia, más allá de que los fundamentos todavía no se han leído, en el mismo sentido que habíamos solicitado desde el minuto uno y los alegatos. Así que estamos muy conformes con el resultado de una sentencia que ha reflejado lo que se ha aprobado durante el debate. Por suerte hoy se hizo justicia, Ana puede descansar en paz y la familia también puede hacer su duelo en paz, porque estábamos en presencia de un homicidio agravado, de un femicidio, y bueno, después de una larga lucha se logró lo que buscábamos, que era la sentencia de condenato. ¿Cuál fue el fallo dividido? ¿Cuál fue la prueba más concluyente para usted? Y la prueba más concluyente, más allá de la violencia de género anterior y demás, la prueba más concluyente eran las lesiones en el cuerpo del imputado, que claramente daban cuenta de que hubo una pelea anterior en donde Ana se defendió, la escena del lugar, la escena del lugar en donde claramente, insisto, había una pelea que el imputado había negado desde el minuto uno, y también la explicación del imputado sobre cómo supuestamente Ana se cae, no se condice con las periciales, donde se acreditó que nunca hubo huellas de Ana en la baranda, los puntos centrales de la querella en el balance del doctor Emilio Guanini. Eduardo, vos seguís trabajando ahí, nosotros tenemos que hacer un corte comercial, obligadamente a esta hora, pero sintetizamos, prisión perpetua para Facundo Guerrero, encontrado responsable del crimen de Ana Ríos, doblemente agravado, primero, por ser ejercido contra una mujer, femicidio, y además por haber sido su pareja. Gracias. Gracias.